Este árbol es un símbolo de la reivindicación de los frutos de un encuentro enriquecedor para ambos matrimonios. En 1930, la población china en México, considero que este acto en el que el Estado mexicano pide perdón a los familiares de las víctimas de la represión autoritaria cometida por movimientos, organizaciones y gobiernos de nuestro país, no sólo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa, sino también a aceptar el compromiso con el pueblo y la República Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, nunca vamos a olvidar la fraternidad de China en los meses amargos y angustiosos de la pandemia, por el apoyo, solidario que recibimos. Gracias. Gracias.